Yutiranus El Yutiranus vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 125 millones de años durante el Abtiense, en lo que ahora es Asia, según las investigaciones, este fue un gigantesco depredador bípedo, ya que podía medir unos 9 metros de alto y hasta pesar unos 596 kilogramos, su cráneo poseía una longitud estimada de 905 milímetros, desde el hocico se podía ver una alta cresta, que estaba formado por los huesos nasales, pero su particularidad de este ser, es que en las regiones frías de esa época a este le crecía un plumaje que cubría la mayor parte de su cuerpo, ya que esto lo protegía de frío, por lo cual fue nombrado como el mayor dinosaurio con plumas que alguna vez pisó la tierra.